¡Suscríbete al canal! Nada. No me quedan horquillas. No me quedan horquillas. Ok. Voy a bordear todo esto. Porque ahora mismo no estamos preparados para nada. Podemos evitar cualquier enfrentamiento ahora mismo. Esa es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Venga, que vamos a nuestra hermandad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El acero? Sí. Ay, 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 ay. Espera ahí. Venga, saliendo. Hostia, que sigue vivo. ¿Vale? 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 No. 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 ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Vale! 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 ¡A por él! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguro! ¡Hemos enviado al infierno! Te agradecemos la ayuda, pero ¿qué has venido a hacer aquí? Antes de responder, ¿me vas a decir quién eres? En su momento. Si quieres quedarte en el complejo, te recomiendo que me respondas primero. Solo pretendo sobrevivir aquí, como todo el mundo. Tal y como has cargado para atacar a esos salvajes, me cuesta bastante creerlo. ¿Eres de un asentamiento cercano? ¿Las preguntas vienen a cuento? Al fin y al cabo, te ayudé con los salvajes. Tienes mucha razón. Si parezco receloso es porque nuestra misión ha sido dificilísima. Desde que llegamos a la Commonwealth, hemos sido blanco de innumerables ataques. Si quieres seguir arrimando el hombro, nos vendría bien un arma más. Seguiré ayudando, pero antes me debes una explicación. Muy bien. Soy el paladín Danz, hermandad del acero. Estos son la escriba Haylen y el caballero Riz. Vamos de reconocimiento, pero sufrimos una baja y andamos mal de pertrechos. He estado intentando pedir ayuda a mis superiores, pero la señal es muy débil. Ahora que te has visto la serie, vas a saber muchos contestos. Pero me temo que no es suficiente. Vamos a necesitar algo que amplifique la señal. Nuestro objetivo es el Archject Systems y contiene la tecnología que necesitamos. El transmisor de alcance extremo. Nos infiltramos en el centro, nos hacemos con el transmisor y lo traemos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? ¿Qué es la hermandad del acero? Nuestra orden pretende entender la naturaleza de la tecnología, su poder, su significado para los humanos. Y luchamos para que no accedan a ese poder quienes harían mal uso de él. La causa parece noble. Me alegra que estés de acuerdo. Fuera de la hermandad hay pocos que aprecien la gravedad de la situación que afrontamos como especie. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vas a ayudar? No hay tiempo que perder. Vamos. Antes vamos a aprovechar. Sí, señor. Sí. Miller, llame adentro a Riz y véndale las heridas. Sí, señor. Riz, ¿ustedes listo? Quiero que compruebes que el perímetro es seguro. Estoy en ello. Muy bien, civil. Es hora de demostrar lo que vales. Ve a la comisaría, reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comenzar. ¡Vámonos en marcha! Venga, grandullón. Vamos. Sí, sí. Sí, sí, la he visto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es subir la resistencia a nivel 9. ¡Vamos! 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 Sus métodos dejan mucho que desear. Los líderes parecen haber perdido el rumbo. En lugar de recurrir a la diplomacia, optan por la violencia para mantener el control. A pesar de todo, he conseguido evitar las confrontaciones emprendiendo una carrera como escriba de campo. Supongo que el tiempo determinará cuánta sangre derramada podrá soportar mi fibra moral. Siento lo de los demás. Vale, no hay más munición, así que supongo que ya está. ¿Nos ponemos en marcha? ¿Por qué os instalasteis en la comisaría de policía? Dada la naturaleza del local, pensamos que sería una ventaja táctica registrarlo en busca de armas y munición. La torre de radio del tejado fue un regalo llovido del cielo, pero obviamente tiene fallas que hay que corregir. Tal vez no resulte tan imponente como la ciudadela de Yermo, capital, pero nos viene bien. Es todo lo que estoy dispuesto a revelar. ¿Estás en disposición de emprender la misión? ¡Yo estuve en la ciudadela! Adelante. Extraordinario. Sígueme y procura no rezagarte. ¡¿Estás en la ciudadela?! ¡ tetos! ¡No te voy a poder decir que no hay más! ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos por este callejón. Vamos por aquí. En serio, tengo que tener algo mejor. Vamos por aquí. 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 Vamos por aquí.